Senti que se parecía a mí, pero en ese momento no sentí nada, o sea, solamente que se parecía a mí. Supuestamente, bueno, se parece a mí, lo que yo también pienso, ¿no? Se parece mucho a mí. Él dice que no recuerda si la primera vez se cuidó. ¿Se cuidó o no? ¿Tú te acuerdas? No nos cuidamos, yo. Porque estábamos mal. Son 10 años. Ese niño come, tiene que recibir educación. La familia dice que también conocía. Nadie tuvo el valor de acercarse a mi hermana y decirle un plato de comida o qué necesita. Y lo que determina Laboratorios Violins es lo siguiente. Stevens, Franz, Castillo, Chávez. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, Andrea. Y en la vida, y esto pasa, uno no quiere repetir la misma historia. Y esto es lo que le pasó a Steven. Él asegura que no quiere repetir la misma historia del padre. Y resulta que el papá de Steven, lamentablemente, murió por cáncer al estómago sin reconocer a un hijo que tuvo. Y Steven no quiere que le pase lo mismo. Él sabe que, o tiene miedo, digamos que él tiene miedo de que de pronto, como el cáncer es hereditario, él pueda tener cáncer y no sepa si es que el hijo, y morir sin saber si el hijo de Karen es hijo suyo. Quiero decirles algo. El hijo de Karen ha sido firmado por otro hombre, Anthony. Pero resulta que Karen tampoco sabe si es que su hijo es hijo de Steven o es hijo de Anthony. Por eso es que ella también ha venido aquí al programa. Así que hoy sabremos la verdad de esta historia. Quiero contarles que el ADN está en camino. Así que hoy Steven sabrá si es que tiene un hijo. Y si lo tiene, por supuesto que lo va a reconocer. Comencemos con la historia de hoy. Bienvenido, Steven. Adelante, por favor, que ingrese de una vez. Buenas noches, Andrea. Hola, Steven, ¿cómo estás? Gracias, Andrea. No, gracias a ti. Quiero permitirme estar acá en tu programa. Gracias por venir y gracias por la confianza. Estaba leyendo tu historia y le estaba contando a las personas que nos están viendo que, claro, los seres humanos no queremos repetir las mismas historias. Claro. ¿Qué pasó con tu papá? Mi papá tuvo un hijo que nunca fue reconocido y lamentablemente mi papá falleció. ¿Por cáncer al estómago? Cáncer al estómago. Y de ahí el chico ya creció, todo, pero hasta ahora no se sabe nada. Claro. Y eso es lo que yo quiero, que no se vuelva a repetir lo mismo conmigo. Ya, pero tú no eres cáncer, Lucía. Siento, he sentido casi los mismos síntomas que han tenido mi papá, pero lamentablemente los doctores me han dicho que no es. Al contrario, afortunadamente, no lamentablemente. Pero sigo sintiendo esa sensación. Ya. No sé si es algo psicológico o es algo que me está pasando de verdad. Claro, porque en algún momento, la verdad es que las personas que han tenido algún familiar cercano, como tu papá, por ejemplo, que ha padecido de cáncer al estómago o de algún cáncer, digamos que eres más propenso a que te pueda pasar lo mismo y tienes que tener chequeos anuales con mucho más rigurosidad, ¿verdad? Correcto. Entonces, tú tienes miedo y tú dices, a ver, me puede pasar lo mismo que a mi papá, pero yo quiero cerrar mi historia. Exactamente. Y tú tienes un hijo o el hijo es de Karen, pero Karen te ha dicho que es tu hijo. A ver, cuéntame. Lo que pasa es que yo a Karen la conozco ya desde que tenía ocho años. ¿Chiquitos? Chiquitos. ¿Y a cuándo era niño? Ella era enamorada con mi primo en ese tiempo. A ver, ¿tú tenías cuántos años? Ocho, nueve, diez años. ¿Y ella? Ella tendría, me iba por diez años. ¿Y tenía veinte y tú tenías diez? Claro. ¿Y estuvo primero con tu primo? ¿Era novia de tu primo? Claro, era enamorado y a ellos eran adolescentes. Claro, ¿y tú la recuerdas? Sí, claro, la recuerdo porque incluso mi tía me crió en ese momento. La familia que, mi primo y yo estuve criado. Y ella te veía como un niño. Claro. ¿Y cómo así terminaste tú? Lo que pasa es que yo en el 2006, 2006 viajo a Chile. ¿Tú ya habías crecido y ya tenías cuántos años? Ya tenía diecisiete por lo menos. ¿Y ahí qué pasó con Karen? Me fui a Chile. ¿Ya? Me fui a Chile y de ahí en el 2011 regresé. Me fui a vivir con mi papá. ¿Y ahí ya tenías cuántos años? Cuando tú te vuelves a encontrar con Karen. Ya no, tendría veintitantos, veinticinco. Y Karen entonces tendría treinta y cinco aproximadamente. Claro, claro. ¿Y qué pasó entre ustedes? Salimos, por el cumpleaños de mi prima, salimos a una fiesta, a una discoteca. ¿Ya? Ahí ustedes salen. Ajá. Ya, salieron a esa discoteca. Por el cumpleaños de mi prima. ¿Ya? ¿Que está ubicada en qué distrito? En Puente Piedra. ¿Y entonces salen de lo más normal? ¿Contentos salen? ¿Y qué pasó ahí? Nos pusimos a tomar y quisimos compartir en otro lugar con un amigo de mi prima. ¿Ya? Nos fuimos los cuatro y total que ya me pasé de copas. Y la única vocación que no me acuerdo si de verdad me cuidé o no me cuidé con ella. Entonces, ¿pero si te acuerdas? De ahí nace mi duda. Sí, claro, me acuerdo de que tuve algo con ella, pero no me acuerdo si me cuidé o no me cuidé. Y es el tema ahí donde sale mi duda. ¿Y ella después de cuánto tiempo te llama y te dice...? Después de meses me llama y me dice que... ¿No pasó nunca más nada? No, no, no. Salimos una vez, era una vez más. ¿Pero otra vez? Pero sí me cuidé después. Ah, ok. Ya. Pero de ahí a ni más. Me la volví a ver. A ver, ¿quién crees Karen? Vamos a conocer a Karen. Buenas noches, Andrea. Hola, Karen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Salúdense. ¿Qué tal? Andrea, buenas noches. ¿Hace cuánto tiempo? Siéntete. Salúdense de ahí nomás, Karen. Quería... Quiero agradecerles por el programa, por dámelo la oportunidad de estar en este programa, porque en sí, yo quiero saber la parte de mi hijo, porque no estoy segura, más 80% por él, y 20% el que firmó a mi hijo. Que es Anthony. Que es Anthony. Ya, pero a ver, yo lo que quiero y por qué te he invitado... A ver, vamos a conocer el otro lado de la historia, porque esta historia tiene dos lados. Ya la contó, ya la acaba de contar Steven, pero quiero que me digas algo. Entonces, ustedes coinciden, tú coincides con él en que salieron solo dos veces. Sí, claro. Él dice que no recuerda si la primera vez se cuidó. ¿Se cuidó o no? ¿Tú te acuerdas? No nos cuidamos los dos. Porque estábamos marido. Pero ella sí se acuerda que no, y tú no te acuerdas. Entonces, ya hay una duda. De pronto, otra vez volvieron a encontrarse, y otra vez sucedió que ustedes tuvieron un encuentro íntimo, pero ahí sí se cuidó. Sí. Él dice, ya, ¿nunca más se volvieron...? No, ya no. Ya no. Entonces, sí coinciden en eso. Vamos bien, hasta ahí vamos bien. Cuando tú quedas embarazada, ¿tú le dices a Steven, aló Steven, estoy embarazada, estoy esperando un hijo tuyo? No, no le dije, ¿por qué? Porque estaba segura que era mi hijo, era el de mi pareja que yo estaba en ese entonces. Ah, entonces tú tenías a tu ex pareja que es Anthony. Claro. ¿Y entonces, y qué fue Steven entonces en ese momento para ti? Bueno, para mí, Steven, en ese tiempo yo no estaba segura que era hijo de él, porque yo antes estuve con él, como le digo, una vez. Ya, pero ¿y Anthony? Entonces tú le sacaste la vuelta a Anthony o tú te habías separado de él? Estaba decepcionada, mejor dicho, me sentía, habíamos peleado, mejor dicho, con Anthony. Y es por eso que pasó, como si no hubiera peleado con mi pareja, que era entonces, no hubiera estado con él. Fue como un desfogue. Un desfogue de fecho. Un desfogue de fecho. Un desfogue de fecho.